Toma mucho aire antes de ver la radical transformación Shailin la más viral a poco de ser mamá. Sin dudas el nombre de Shailin la más viral es uno de los más mencionados no solo en las redes sociales como Instagram en donde la rapera dominicana posee millones de seguidores sino también en los medios especializados en espectáculos puestas algunas semanas de convertirse en la madre de la primera hija de Anuela. Shailin la más viral se ha dejado ver en las redes nuevamente y su aspecto presenta algunos cambios en su imagen que todos creen que se debe a esta primera experiencia de la hermosa artista en esto de ser madre. La pequeña Cataleya ha nacido hace muy poco y por ello la rapera se había retirado de las redes por un tiempo. Muchos saben que tras el nacimiento de Cataleya Shailin la más viral comenzó a publicar algunas imágenes en Instagram que preocuparon enormemente a sus seguidores ya que eran imágenes ligadas a la depresión debido a que a tan solo algunas semanas de ser madre. Anuela A decidió terminar la relación con la joven rapera y dominicana y el propio Anuela A fue quien habló con los medios sobre la ruptura confirmando que realmente estaban separados pero más allá de su separación amorosa le estaría presente en la vida de la recién nacida ya que es la primera hija que el rapero ha decidido reconocer. Muchos de los fanáticos y fanáticas de Anuela A no aprueban esta forma de manejarse del rapero. Ya que no es la primera vez que el ex de Shailin la más viral se aleja de una mujer a poco tiempo de ser madre. Cataleya no es la primera hija que el rapero tiene pero si la primera que Anuela A ha decidido reconocer públicamente tanto en Instagram como en otras redes sociales ya que a pesar de confirmar su alejamiento de Shailin la más viral se lo vio entusiasmado con la idea de que su hija pequeña comparta tiempo con él. Todo esto generó un relativo alejamiento de Shailin la más viral de las redes sociales y durante algunas semanas. Tras las preocupantes imágenes de depresión que la ex de Anuela dejó en Instagram preocupando a sus seguidores y seguidoras. Ha retomado la actividad y se ha dejado ver nuevamente aunque un poco cambiada por todo lo ocurrido. Hermosa como siempre se dejó ver con un hermoso cabello largo color oscuro y las curvas de siempre en un outfit azul eléctrico. Que la destacan como una de las mujeres más hermosas de la escena urbana en la región latinoamericana. Por fuera de los escándalos con Anuela hay esta separación que nadie esperaba ya que en Instagram días previo al anuncio de la separación las cosas entre Shailin la más viral y Anuela A se veían bien. Hoy podemos ver a una Shailin la más viral renovada y ya con total confianza en su camino a solas y lejos de Anuela A con quien transitó complejos momentos desde la separación del trapero de su ex, la también cantante urbana Karol G. Clara Chia Martí, desde que blanqueó su relación con Gerard Piqué ha sido sometida a la presión pública debido a que los fanáticos de Shakira decidieron tomarla de punto. Desde películas de Tarantino a grandes éxitos del drama, Salma Achekel sin duda es una de las mujeres con más carrera en el cine norteamericano y también una de las más queridas tanto en Instagram como en la vida real. Penélope Cruz y Tom Cruise se fueron la pareja de Hollywood a principios de los 2000.